Cada vez que te nombro se me ocurre una canción Pero no sé cantarla, no controlo bien mi voz Cada vez que te encuentro se me rompe el corazón Tú estás con él, vives con él, pero tú no me olvidas Cuando el día apaga la luz de mi habitación Cuando me acuesto y pienso en ti traiciono a mi otro amor Lo que tú y yo vivimos grita desde algún rincón Que estás con él, vives con él, y tú no me olvidas Sé que tú no te apartas de mí Y aunque finges muy bien y te dominas Algo que más si estás frente a él Hablas muy bien, miras muy bien, pero tú no me olvidas Y todo el mundo sabe que no tienes audición Tú ya no te atreves y a mí me falta el valor Mis hijos son amigos de tus hijos y contradicción Serían nuestros hijos, podían ser los hijos de los dos Y es que cada vez que te nombro, te dedico una canción Tú estás con él, sí, vives con él, pero tú no me olvidas Cada vez que te nombro, yo te escribo una canción Tú estás con él, viviendo con él, pero tú no me olvidas Amor, no me olvidas Yo sé que no me olvidas